La gente tiene que seguir funcionando la máquina, gente pensando en cebada, haciendo negocios de cebada y algunos también de trigo, entendiendo que el campo se tiene que seguir produciendo, tiene que seguir moviendo y bueno, esperando, haciendo el buen negocio. También, como hemos visto y favorecido por los precios, la gente buscando otra alternativa y bueno, la ganadería está haciendo una alternativa, siempre planteando el Pleno Agropecuario, hacer las cosas con cuidado, sacar mucho número, el lápiz, la goma y una hoja y sacar mucho número y hacer una buena estimación, una presupuestación financiera y económica para ir incorporando la ganadería en los sistemas que no se eliminó, irla incorporando de a poco por diferente motivo, por la parte económica, financiera y también para ir aprendiendo de nuevo, donde muchas veces no tenemos personal, pero se puede hacer y bueno, por supuesto, es más fácil los sistemas que nunca abandonaron la ganadería, eso se recupera mucho más rápido porque nunca perdieron el ejercicio y bueno, esto dependerá, como siempre planteamos el Plan Agropecuario, cada predio es un mundo, hay que sacar números, hay que tener claros los objetivos, los recursos naturales y económicos que se tiene y bueno, y cada uno hará su mejor negocio junto a su técnico asesor para darle una mano y bueno, y la consulta y el planificar es clave.